El cierre del área destinada para los niños de 3 a 5 años de la Guardería Infantil Municipal, ubicada en el Mercado Mayorista, ha desatado la preocupación de los padres de 68 pequeños que se educaban en el centro, ya que este último lunes se les informó que no se abrirán los cupos, pero lo más grave es que esto se les da a conocer luego de que los padres compren los uniformes y materiales para los menores. La mayoría de nosotros hemos comprado los materiales, los requisitos que eran el certificado médico, dental, todo eso hemos pasado tiempo, hemos gastado dinero y a nosotros quién nos devuelve eso. Las madres afectadas por la situación, que en su mayoría son adjudicatarias de los mercados de la zona, señalan que se reunieron con la doctora Cecilia Moscoso, presidente del Casmur, entidad que está a cargo de la guardería, y que ella les habría ofrecido hacer las gestiones pertinentes para que los niños puedan seguir asistiendo al centro. Sin embargo, todo habría quedado en ofrecimientos. Ella se comprometió a ayudarnos, ya dijo que no nos preocupemos por eso. Y nosotros prácticamente nos hemos quedado sin cupo, sin nada, ¿por qué? Porque no nos están ni siquiera atendiendo. Además se les informó a los padres que deben matricular a los niños en el centro El Paraíso, una escuela que según cuentan los afectados no presta las condiciones adecuadas para que los menores se eduquen allí. Además está bastante alejada de sus hogares y negocios y ni siquiera existen cupos para acoger a los 68 afectados. El centro que nos asignan, que es el centro infantil El Paraíso, no está adecuado para nuestros niños, que son niños de tres años. Es un centro que prácticamente ha sido una casa comunal. El pedido que hacen es que por lo menos este sea el último año en que la guardería municipal funcione y ellas puedan buscarse la forma de cuidar a sus hijos, ya que en condiciones de pagar un centro privado no están y tampoco pueden llevar a los niños a los puestos de trabajo. Fue creado con la finalidad de ayudarnos a nosotros a las asociatarias, porque es prohibido tener a los niños en los puestos. Igual si se van los niños a otros lados, van a regresar pronto y vamos a tener los mismos problemas. Con imágenes de Norman Armijos, para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.